Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, hoy os traigo un vídeo muy interesante y es que hoy vamos a ver un best of three de una ronda que hubo el torneo europeo de Londres, este fin de semana pasado, ¿vale? No os voy a traer todos los combates, como hice este verano en el torneo de Estados Unidos, ¿vale? Solo vamos a ver esta ronda porque creo que es una ronda que es bastante, bastante interesante por los jugadores que la configuran, ¿vale? Si os digo que esta ronda es muy interesante por los jugadores que lo configuran, ¿quiénes son estos jugadores? Algunos ya los habréis reconocido, algunos no, ¿vale? Vamos de un palmarés de menor a mayor, ¿vale? Sin querer faltar a su nivel por hacer este orden, la verdad es que ojalá tuviese yo la mitad del talento que tienen estos dos chicos, ¿vale? Pero vamos a hablar de ellos antes de empezar este best of three, ¿vale? Este chico de aquí, ¿vale? Es Arash Omati, ¿vale? ¿Quién es Arash Omati? Bueno, Arash Omati es un jugador italiano que en 2013 ganó el mundial de Pokémon, ¿vale? Desde entonces ha conseguido estar, me parece que, casi todos en todos los mundiales que ha habido No ha conseguido ganar otra vez, pero bueno Se llamó en su momento Sporini porque él ganó spameando Sporas en la final Aunque se tiene que decir que su rival le tiró Trick Room delante de Among Us, ¿vale? El rival no se merecía ganar por tal atrocidad, ¿vale? O sea, yo creo que jugó bastante mal su rival y no se merecía ganar Y Arash Omati, pues, pues sí, ya ganó, ¿no? Por otro lado, ¿vale? Si tenemos a Arash Omati, que os he dicho que es uno de los mejores jugadores europeos Porque además siempre consigue muy buenas puntuaciones en los rankings europeos Ha estado en muchos mundiales Si os digo que de palmarés es de menor a mayor ¿Quién es el otro chico? Porque puede ser que mucha gente no conozca a este chico de aquí Porque haya empezado a jugar VGC hace uno o dos años, ¿vale? Este chico se llama Ray Rizzo, ¿vale? Es un jugador estadounidense Quien no ha ganado un mundial, ¿vale? No ha ganado dos mundiales Ha ganado tres mundiales Nunca, jamás, en toda la historia Una persona ha ganado más de un mundial, ¿vale? Wolfie quedó segundo del mundo en 2012 Y de hecho perdiendo contra Ray Rizzo Y en 2016 ganó, ¿vale? Pero no ganó en 2012 Quedó segundo, ¿vale? Sí, obviamente sin que me faltara el nivel de Wolfie Que es un grandísimo jugador y uno de los mejores jugadores del mundo, ¿vale? Pero no ganó y estamos hablando de campeones del mundo Ray Rizzo ganó tres veces el mundial Tres veces consecutivas, ¿vale? Consecutivas Nadie ha ganado más de un mundial y mucho menos consecutivamente, ¿vale? 2010, 2011 y 2012, ¿vale? Y por eso ya cae un poco lejano, ¿vale? En 2013 jugó el mundial No hizo buena posición Y no sé si... Bueno, en 2014 se jugó, ¿no? Porque había el famoso set de Mawile Que ganó con Wiglietuf también En un regional, ¿no? Y luego todo el mundo spamió Wiglietuf Y ese Mawile de Rizzo, ¿no? Que se volvió estándar Que hizo un set, una EBSP bastante rara con Mawile Y al final se volvió estándar Y todo el mundo lo jugó, ¿no? Así que, bueno Seguramente os sonará Porque lo habréis visto Casteando alguna vez algún torneo Incluso algún mundial Y vamos a ver Sin más dilación Este... Este... Best of three Es VGC 2017 Y es que creo que es Bastante, bastante interesante ¿Vale? Tenemos a Arashomati Tenemos a Rai Rizzo Vemos que Arash... Bueno, o sea Las banderas están equivocadas ¿Vale? O sea, Rai Rizzo no es italiano Y Arashomati no es estadounidense Están al revés ¿Vale? Pero los nombres Curiosamente sí que están bien, ¿no? Arashomati Que juega con Winsico Tapu Koko Garchomp Arcanine Tapu Fini Y Celestila Y Rai Rizzo Que juega con Ninetales Tapu Lele Garchomp Arcanine Churky Tree Y Mandibuth ¿Vale? Me suena de algo ¿Es el equipo de Churky Tree Que vimos en el mundial? Podría ser Ahora mismo no lo recuerdo Aún así Vemos equipos Bastante estándares ¿No? Porque ya Vimos a Churky Tree En el mundial Y ya seguramente Se habrá basado bastante en ello Para realizar este equipo Vemos que Rai Rizzo Ya ha elegido Sus Pokémon Arashomati Por lo contrario Aún no ha elegido Recordemos Este combate Este Este enfrentamiento Es al mejor de tres Así que el primero Que gane dos combates Es el que ganará La ronda ¿Vale? Aquí los tenemos Derecha Rai Rizzo Izquierda Arashomati Dos jugadores Que han ganado Mundiales Enfrentándose Entre sí En una ronda Que además era la sexta ronda ¿Eh? No era una ronda Que dice Stop, top No Era la sexta ronda Pero Recordémoslo Que se estaban jugando En ese momento Pasar ¿No? Al día dos De este torneo Internacional De Londres Arash Que ha empezado Con Arcanine Y Tapu Fini Y Rai Rizzo Que ha empezado Jugando Churky Tree Y Nintels Nintels Que podría hacer Ese Aurora Bale Para proteger Un poco A Churky Tree Churky Tree Que quizás ya podría Empezar a tirar Una ráfaga Y luego Spamear ataques O que podría Incluso Ya empezar A pegar Seguramente Arash No va a dejar Que le pegue Un Thunderbolt Contra Tapu Fini Porque Le dolería Un montón No está el campo eléctrico Pero no todos sabemos La base de ataque especial Que tiene Churky Tree Muy Muy elevada ¿No? Arcanine podría buscar Un Flare Blitz Aunque Nintels Es más rápido Así que Podría tirar Ese Aurora Bale Y luego Gracias a esa Defensa Aumentada Gracias a Aurora Bale Podría llegar A resistirlo No sin perder Mucha O sea Perdiendo bastante vida Pero no logrando El kill Dependiendo de que versión Lleve a Arash Subar Arcanine Resiste más o menos bien Si lleva la valla No se ha activado Y Moody Water De parte de Tapu Fini No sabemos si es Spex Ese Fini Aún así está El Aurora Bale Puesto Churky Tree No lo resiste Golpe crítico No sabemos si lleva Una valla Ese Churky Tree Se ha visto que Algunas veces Se jugaba Churky Tree Con la típica Wikiberry O tal No sabemos Si ese crítico Influyó O no influyó Podría ser Que lo hubiese matado Igual No sabemos Si es Spex Es el Tapu Fini En cualquier caso Quizás Podría haber resistido Gracias a Aurora Bale El Moody Water Ya que recordemos El daño Se divide al 75 75% Cuando es Double Target Como es ese caso Y bueno Quizás no llevaba la valla O quizás si Y podía haberse curado La mitad de la vida Gracias a la valla En cualquier caso No lo sabemos Ha decidido hacer focus A Churky Tree Bueno Moody Water Que también ha dañado a Niners Pero así se quita de medio A Churky Tree Sabía que podía resistir Un Thunderbolt Si hubiese tirado Ráfaga Pues hubiese No hubiese hecho mucho Contra Nada contra Tapu Fini De hecho Y aún lo tenía más difícil Pero bueno Rai Que decide Continuar Este combate Con Garchomp Un Garchomp Que no está intimidado Porque Arcanine Ya había salido en campo Podría buscar Un terremoto Para Terminan a Fini Y dañar bastante Arcanine Obviamente Pues podría Pararlo Arash ¿No? Me parece que llevaba Celestila Así que Un Celestila Podría Pararlo bien En caso de que Haya Decidido Jugarlo En cualquier caso Pues Ninetales Podría sentirse Un poco Incómodo En este momento En el campo Quizás podría Rai Buscar un cambio Para proteger Al Ninetales O quizás Incluso podría ser Que llevase Leofilización Aunque en los últimos Meses no se ha visto Mucho con Leofilización De Isable Que ha fallado Y Garchomp Que tira Swords Dance Veremos Si la versión De Tapu Fini Es de Specs Y tira Moody Water Pero no No es Specs Es Bueno No es Specs Simplemente Moonblast Que va directamente Contra Garchomp Le hace Two hit KO Además Pierde vida Por ese Granizo Efectivamente Hemos visto Como ha hecho Un cambio De Arcanine Por Celestila Que además Le ha permitido No estar atrapado En Flair Blitz Ha desvelado Niners Que lleva Disable No todos lo llevan En VGC 2017 En las últimas Bueno En los últimos meses Ciertamente Ninetale Se ha popularizado Bastante más De lo que se ha jugado Antes Sobre todo Con la vertiente De Aurora Bale Con Light Clay También se ha popularizado Jugarlo Más support Más tirando En core Y Disable Tener que jugar Todos esos movimientos O sea Hablo de movimientos Que suele llevar No que los lleve Todos juntos ¿Vale? Entonces Ese Liofilización Se ha quedado Relegado Y es posible Que no lo lleve ¿No? Ese Ninetales Liofilización Easy Win También es uno De los movimientos Que se ha visto Bastante Se han visto Versiones Mucho menos Agresivas De Ninetales Abusando más De la velocidad Para soportearlo Celestila Que ha bajado Su velocidad Ahora Garchomp Recordemos que está Con el ataque Aumentado Rock Slide Que no pega Por esta Pero pega A más dos Daño neutral Que pega Celestila Aún así Lo resiste Bastante Bastante Bien Golpe crítico Además ha sido Y Heavy Slam De ese Celestila Que pega Directamente Contra Ninetales Daño por cuatro Y ese Aurora Veil Que no podrá Aguantarlo Aún así El potente Daño de Celestila Y se aumenta La defensa Especial Aún así Bueno El daño de granizo Que pegará A Celestila Veremos si Tiene leftovers Porque ahora mismo No recuerdo Se cura vida Este Tapu Fini Con leftovers Así que obviamente Celestila No llevará leftovers Llevará Una valla La típica Wikiberry O Ya sabéis Las vallas Que te curan La mitad de la vida Así Tu vida baja Más del 33% Aún así Puede ser peligroso Porque no está A rango de valla Pero ahora Puede spamear Avalancha Y no sé Si en este momento Lo mataría Porque antes Ha sido crítico ¿Vale? Antes ha sido crítico Así que yo creo Que no llega a matar A Celestila Tapu Fini Si Podría ser que Tapu Lle Buscase un ataque Contra Celestila O bueno Quizás contra Fini Ese avalancha Recordemos que puede fallar Si falla la avalancha Fini no moriría Podría ser que Lle Pegase a Fini Para asegurarse El kill O quizás Es una versión De Tapu Lle Que lleve Dating Glim También se han visto Son menos habituales Pero podría ser Rock Slight A más dos De Garchomp Que sí que llega A conectar A Tapu Fini Y ha matado A Celestila Fini ha sido crítico Celestila lo ha matado Sin necesidad De que sea golpe crítico Así que ha sido Dove de kill Y Tapu Lle Le ha tirado Cal Madre mía Lo tenía calculado Porque si no Quizás no se hubiese Arriesgado tanto Aún así Bueno Estaba la aurora Así que quizás Tapu Lle Si podía aguantar Un Heavy Slam Eso sí Dañándose bastante Pero quizás Lo podría aguantar Esto Ha girado la tortilla Totalmente Porque ahora Arashomati Solo quedan dos Pokémon Uno es Arkham Que va a intimidar A Garchomp Aún así Recordemos Ese Y otro es Garchomp Recordemos que Garchomp Está a más dos Así que ahora mismo Está a más uno Ojo porque Garchomp Podría ser El típico Garchomp Con Grom Nindium Z Para buscar Ese movimiento Z De tipo tierra Contra Arkan El cual sí que haría Kill ahora mismo Garchomp Que están En Speed TIE Sabemos que Garchomp Ya no se suele jugar En VGC 2017 Con ese Garra Dragón Pero sí podría Buscar un terremoto Protek Arkham no puede tirar Velocidad extrema Porque está el campo De Tapu Lele Y los dos Pokémon Del rival Están tocando el suelo Y no le evitan Pero Aún así Encontramos El problema De las Speed TIE Que ahora mismo Los jugadores Pues están Haciendo frente ¿No? Decidiendo Si van a jugársela O no En frente de ese Speed TIE Recordemos que Tapu Lele tiene Moon Blush Y si tiene un Moon Blush A Tapu Lele A Garchomp Le podría doler Un montón Tapu Fini Tiene una versión Bastante Era bastante Más bulky Que Tapu Fini Tapu Lele Que tiene más fase De ataque especial Rockes Light Que ha tirado Contra Garchomp No ha permitido Que muriese El Rockes Light Que pega a Tapu Lele Pero recordemos Que está la aurora Del puesto Aunque puede flinchearle Flair Breach Flair Breach Que va directamente Contra Garchomp Y está buscando matarlo Y Lele Que no se flinchea Y tira este Moon Blush Que va directamente Contra Garchomp El cual Es directamente Kill Tapu Fini Era más defensivo Que Tapu Lele Y si que logra Matar Aparte que está La aurora del puesto Y si que logra Matar de un golpe Al Garchomp Se quedan Dos contra uno Esto es partida Ya por ahora Ya habéis dicho El cual solo tiene que hacer Terremoto Protect O Movimiento Z De tipo Tierra Yo me decanto más Por ese Terremoto Protect Por una razón muy sencilla Garchomp Muchas veces Se suele jugar Ese Movimiento Z Pero aún No ha desvelado Ese movimiento Así que Podría ser Que lo tirase Para no desvelar Que tiene Movimiento Z Aunque Sea el estándar Aunque si Que decide hacerlo Al final decide Hacer ese Movimiento Z Desvelando Que tiene ese objeto Yo creo que Podría haber Ido a buscar Un Terremoto Protect Por el simple hecho De que Tampoco le Le fastidiaba tanto Lele es más rápido Que Arkane Así que Aunque lo hubiese matado No le suponía Ningún problema No podía hacer Velocidad extrema Así que sabía Que era más rápido Y Arkane no iba a matar Los dos Pokémon Al mismo tiempo Pero bueno Al final Ha decidido Rai que sí Que iba a asegurar Matarlo De un solo golpe A pesar de estar Desvelando su movimiento Y vemos Como el Tricampeón del mundo Rai Rizzo Ha ganado este Primer combate Primer combate De este Best of 3 Recordemos que Aún Quedan Como mínimo Un combate más Si Rai Rizzo Gana este segundo combate Ya ganaría la ronda Y si no Se gana la Xomati Pasarán a un tercer Combate Combates muy interesantes Por parte de Dos campeones Del mundo Recordemos Os he traído este vídeo Porque Los dos Son jugadores De gran Calibre Máximo Calibre Porque los dos Han ganado mundiales Así que más alto Que esto No hay en el Competitivo De Pokémon Así que bueno No tardarán mucho En deleitarnos Con este Segundo Combate Este combate Por cierto Que no se vio En el stream De De europeo Normal Se vio en el stream De VGC Hay Más de un canal De Pokémon Y es el canal Este Directo Fue en el canal Del VGC De Europa Vale No el canal oficial De Nintendo El cual me parece Que en la sexta ronda Ofreció un combate De Wolf Y además Volvemos A ver Los equipos Como ya lo habíamos visto Han corregido ya El realizador Ha corregido ya Las nacionalidades De los jugadores A los cuales Estaban invertidas Ahora ya no están invertidas Regrito estadounidense Arashomati Italiano Veremos Si empiezan otra vez Con la misma abertura Arashomati Pues Que ha empezado ganando Al final Se ha comido El Swords Dance De Garchomp Gracias a esa Aurora Bail Ha podido aguantar Ese Moon Blast El Garchomp Y Ha podido Spamear ese Ehh Avalancha El cual Le ha dado Totalmente La victoria Veremos Si decide jugar Un torno En En torno a esto ¿No? Sabemos que Ninetales le puede dar Problemas Ehh Ese Aurora Bail Es un Un movimiento Muy problemático Si decirles Ehh Puede ser que Su equipo Pues no puede hacer Nada Al respecto Ninetales es un Pokémon Muy rápido Con la Aurora Bail Además gana un extra En defensas ¿No? Porque al fin y al cabo Las defensas que te estás Aumentando Bueno No te las aumentas Directamente Lo que te estás cubriendo más No solamente es para tu compañero También es para Ninetales Así que esa Sash Ya ha pasado quizás Ya pasó de hecho Hace tiempo Que pasó un segundo lado Y se decidió Dejar a lado Para Empezar con Con el Ya lo diré Con el Con Light Clay ¿No? Eh Arash que empieza con Tapu Coco Y Winsicott Y Ray Lichot Que empieza Con Tapu Lele Y Churky Tree La verdad es que creo que Esta abertura la ha ganado Totalmente Ray Lichot Por el hecho de haber Jugado a Tapu Lele Porque Yo creo que Ya predecía Que como Ninetales Era un Pokémon Que había sido clave En su primera victoria Arash o Matiz Que además Arash tenía Winsicott Eh Podía buscar ese Taunt Para Intentar evitar ese Aurora Bail Directamente en el primer turno Y Ha empezado con Tapu Lele Sabiendo que Winsicott Iba a estar Totalmente Counterado Porque los dos Pokémon De Ray Tocan el suelo Y por tanto Bueno no le evitan Porque Tapu Lele No toca el suelo Pero bueno Se entiende Porque aunque toca el suelo Porque aunque no le evita O no es de tipo volador Entonces Ese Winsicott Está obligado a cambiar Dándole totalmente Este primer turno A Arash Además Ese Tapu Lele Que no Se ve beneficiado Por el campo De tipo eléctrico Ahora Ese Tapu Lele Podría buscar Tranquilamente Un Calmind O directamente Intentar pegar Un Moonblast Quizás contra Tapu Koko O un Psíquico Contra Winsicott Podría ser Prism En el cambio Y Arash Al fin y al cabo Es de tipo acero Así que podría Hacerle One Hit Que va a Ninetales Pero yo creo que Se ha precipitado Un poco Tirándose a la de acero Porque yo creo que Lo tenía calculado Que no le quitaba Tanto a Tapu Lele Yo me lo hubiese guardado Para el momento En que saliese Ese Ninetales Poder Intentar Pegarle A él Aún así Ha dejado Ese Winsicott El cual pues Está bastante Bastante Jodido Pero bueno Wilchurch Es una versión física De Tapu Koko No solamente El Steel Wing Para hacer algún kill Sino es que Realmente es una versión física Winsicott Que continúa Tirando Ese Moonblast Y mata A Mandibuz El cual No ha logrado Hacer Nada Esperemos si tirada Zinglim No tiene Psíquico Hemos visto ya Moonblast Y Zinglim Calmind Y seguramente El cuarto ataque Será proteca Así que no lleva Zinglim Winsicott Que ha caído Pero hemos visto Una versión física De Tapu Koko El cual Parece descallado Pero es que La base de ataque De Tapu Koko Es muy Muy alta O sea Es mucho más alta Que el de ataque Especial Él lo tendrá Calculado Y habrá Decidido Usar Ese Tapu Koko Físico Por X beneficios De hecho El Steel Wing Ahora mismo Hemos visto Lo que le ha quitado A Tapu L No le ha quitado Ni la mitad de la vida Y recordemos No estaba El Aurora El puesto En esta ocasión Pero bueno Ahora mismo Van los dos jugadores 3 a 3 Arash Que ha perdido A Winsicott Y Ray Que ha perdido Ese Mandibut Aun así Recordemos No está el campo Eléctrico Puesto Aun así Si estuviese puesto Quizás sería un poco Beneficioso para Ray El cual Un Churky Trick Que tiene más ataque especial Que Tapu Koko Beneficiándose del campo Eléctrico Podría ser Muy 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 Peligroso Veremos ese Arcana En el cual Pues no puede buscar Ese velocidad Extrema Aun así Tampoco Quitaría mucho Quizás Hará ese Flair Blitz Vemos si Ray Empieza con El El Ráfaga Y Tapu Koko Que ha decidido Tirar Sky Drop Directamente Flair Blitz Para pegar a Churky Tree Y quitar La máxima vida posible Ahora mismo No está El Aurora Veil Puesto Y no ha sido Kill Pero Casi Se activa En esta ocasión Si La valla Con Churky Tree Wikiberry Bueno será Y a Papa Verde En esta ocasión Y Churky Tree Que tira Tal Glow Pero ojo Vale Porque Ha tirado Tal Glow Vale Pero Arcanine Hemos visto Que ha sido Más rápido Que Churky Tree Una versión Que creo Que es bastante Agresiva De Arcanine Así Bueno También se tiene Que decir Que no está El Aurora Veil Puesto Así que También es cerco Que podría ser Una versión Estándar Y Churky Tree Que pues Tiene unas defensas Bastante Bastante bajas Tapu Lele Que quizás Ha ido a por Un Psíquico Por Arcanine Para luego pegar Con ese Tal Glow Lo tiene bastante Joído Aún así Podría buscar Ahora ese Psíquico Por parte de Tapu Lele El cual Primero caerá Tapu Lele Así que podría seleccionar Como objetivo Arcanine Y confiando En que lo mataría De un Psíquico Con ese Con ese Campo Puesto Churky Tree Se protege Delante de ese Envite Y no veremos Si Arax Lo ha predicho Y ha ido A por Tapu Lele O por si Consiguiente Quería matar A Churky Tree Golpe crítico Del Skydrop Flair Blitz Que va Contra Churky Tree Y no ha predicho Se protege Y Tapu Lele Que pega Psíquico Directamente Contra Arcanine Se lo quiere quitar De medio Y ha sido Kill El cual ha sido Muy beneficioso Se protege Porque ahora Puede más o menos Aguantar los ataques De Bueno más o menos No Pero puede aguantar bien Porque A la de hacer Los Skydrop Están ahí Pero no les va a quitar Mucho Se va El campo De Psíquico Aún así Bueno Churky Tree Es más rápido Si lo lleva Full Speed En caso De que lo fuese Tiene más base De velocidad Que ese Tapu Fini Tapu Koko Si puede pegar Primero Pero Además Recordemos No está El campo Eléctrico Puesto Churky Tree Es tipo Eléctrico Así que Podría Más o menos Aguantarlo Y buscar Un ataque Tipo Eléctrico A más 3 Gracias Al Tail Glow De Churky Tree Tapu Lele Ahora Yo no se ve Beneficiado De ese campo Psíquico Para spamear Psíquicos Pero Un Moon Blast Podría llegar Buscando también Un drop De ataque especial Quizás Contra Tapu Koko Churky Tree Intentando matar A Tapu Fini Podría ser También podría ser Que ese Fini Buscase Protect Para Para que no Recibiese un golpe Steel Wing Por parte de Tapu Koko Quiere quitar La máxima vida posible A Tapu Lele No ha logrado El kill Hemos visto Que no le quitaba Ni la mitad de la vida Se ha arriesgado Le ha dejado muy tocado Y se ha activado Esa Wikiberry En esta ocasión Churky Tree Que tira Thunderbolt Directamente Contra Tapu Fini Es kill Tapu Fini Cae Sin Ningún tipo De De dilación Se aumenta El ataque especial Churky Tree Moonblast De Tapu Lele Que va directamente Contra Tapu Koko No logra matarlo Pero baja El ataque especial Así que La verdad Lo tiene Bastante Bastante Jodido Arashomati El cual Ya ha ido Por detrás Bueno El primer combate Iba Bastante bien Hasta el momento Que he tirado Sword Dance Y en este Segundo combate Rai Rizzo Tricampeón del mundo Ha ganado Este combate De titanes Aún así Ha ido bastante Bastante bien En esta segunda ronda Iba Bastante Sobrado Más o menos Ha podido ganar Con un margen Bastante amplio Arashomati Que ha jugado Sorprendentemente Una versión física De Tapu Koko Hemos visto Este Steel Wing Por parte de Tapu Koko Pero aún así No ha sido suficiente Para poder matar A Tapu Lele Aún así Aún haber podido Matar a Tapu Lele Aún estaba Ese Churky Tree A más 3 Que hubiese matado A Tapu Fini De igual forma Y luego Pues le quedaba Más Pokémon A Rai Y hubiese podido lidiar Ciertamente Ha sido un poco Desequilibrante Este combate Lo ha ganado Bastante Este ronda Lo ha ganado Bastante sobrado Rai Aún así Creo que ha sido Bastante interesante Ver este combate De Titanes ¿No? Rai Lichotri Campeón del mundo Que ha ganado Arashomati También Campeón del mundo 2013 Gran jugador europeo Que ha ido A muchos mundiales Luchando en este Best of three Ha sido bastante interesante Dejad vuestros comentarios Seguramente Pues opinaréis Lo mismo que yo Que ha sido Carado Por bastante Mal Gen Rai Pero bueno Yo creo que aún así Ha sido bastante Interesante Ese Churky Tiene acción Otra vez Lo vimos en el mundial Y ahora lo volvimos a ver Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribidos Comentad Dan un like Puedes seguirme en twitter LunaXXN99 Encontréis acá abajo En la descripción Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós